Hoy, 30 de septiembre, estamos haciendo el final del mes de todos nuestros finalistas que van a recibir premios. Hoy tenemos la entrega de un premio, del premio mayor, 500 dólares en efectivo para un ganador. Y si usted ha sido uno de estos finalistas, por favor, no deje la sintonía porque pudiera ser el próximo ganador. Y aquellos que aún no se han registrado, por favor, llame ya para que tenga la oportunidad, tal vez, de ser un finalista en el próximo mes, en octubre, donde vamos a estar regalando nuevos premios y sorpresas para ustedes en cada programa. Sí, ya no van a esperar al final del mes, porque usted lo pidió, los premios se van a entregar en cada programa, pero debe estar en sintonía. Así que no nos cambie. Ya regresamos. Aquí comienza Palestra. Palestra es mi versión. Quédate aquí en sintonía. Palestra, palestra, ven conmigo a la palestra. Palestra, palestra, quédate aquí en la palestra. Olvídate de tus penas. Y porque su salud cuenta, esta mañana tenemos la grata visita de la doctora Karen Velázquez, pediatra de First Choice Kid Care, que está ubicada en South Fort Myers y es parte de la gran familia de los Family Health Center. Bienvenida a Palestra. Mucho gusto. Encantada de estar aquí, Rosy. Claro que sí. Y hoy día vamos a hablar de un tema que ha alcanzado los titulares de nuestra nación, porque la primera dama, Michelle Obama, ha estado hablando mucho sobre el tema e incluso ha hecho muchos reportajes en cuanto a esta situación. Y es el tema de la obesidad en nuestros niños. Hoy día vamos a hablar del tema de la obesidad en nuestros niños y le vamos a preguntar a la doctora, para entrar rápido en materia, doctora, ¿cómo se determina que un niño tiene sobrepeso? Mira, primero hay que definir realmente lo que es obesidad, ¿está bien? Obesidad es tener un exceso de grasa en nuestro cuerpo que hace que nosotros entremos en riesgos de salud. Se define basándose en lo que uno conoce como el índice de masa corporal, que es una ecuación que uno utiliza usando el peso, tanto la estatura como los niños, y se determina un número y uno lleva a su nivel por sentir, ¿está bien? Muchos papás preguntan, ¿qué realmente es eso? Si es de un nivel de 85% o más, ya se cualifica en sobrepeso, y más del 95% ya se cualifica en obesidad. Y se utiliza en niños de más de dos años, realmente. ¿A partir de los dos años? A partir de los dos años, correcto. ¿Y qué pasa con los bebés? ¿Cómo haces en los bebés que son obesos? Mira, realmente los niños, antes de los dos años, uno tiene que hacerlo de una forma diferente, porque es un balance bien delicado en lo que realmente es la nutrición necesaria para que el niño crezca, ¿está bien? Lo que uno recomienda es que las madres den leche materna, leche de pecho, hasta los seis meses, idealmente, y después se empieza la introducción de sólido. Idealmente debe ser hasta el año completo y así es que se determina. Uno sí puede identificar muchas veces cuáles niños van a estar a mayor riesgo de padecer de obesidad después de los dos años, pero realmente eso uno no lo maneja hasta los dos años. Sabemos que a las abuelitas les encanta darle mucha comida a sus nietos, porque piensan que es la manera de que van a estar más saludables. Y me gustaría que usted este día se dedicara expresamente a las abuelitas para explicarles cuáles son los riesgos a la salud de estos niños que tienen sobrepeso. Mira, ese es un tema que tocamos constantemente en la oficina. ¿Por qué? Porque nosotros hispanos obviamente nos encanta la comida y es muy saludable. Y tenemos erróneamente la idea de que un niño gordito es un niño que está saludable, ¿está bien? Así que es algo que realmente hay que definir claramente de que los niños no necesariamente hay que darle soda, realmente no necesitan soda, la cantidad de jugo hay que limitarlo y que no hay que darle demasiada comida a los niños. Y realmente es algo que tanto como los padres y los pediatras tienen que hablar y llevarle el mensaje a los distintos familiares. Yo tengo muchas mamás que me dicen, pues fue a la casa y le dio de comer y volvió a la abuela y le quiso dar otra cosa. O sea, son cosas que realmente hay que limitar porque ser gordito de rollito no implica que esté un niño saludable. Claro que sí. Y algo muy importante, el azúcar. El azúcar es algo que siempre se ha dicho que no le pongan azúcar a la bebida de los nenes. Y es algo que me gustaría que hablaras sobre eso. Mira, el exceso en azúcar causa unos daños increíbles, ¿verdad? En el cuerpo y es directamente correlacionado a la obesidad. Las fórmulas no necesitan azúcar. La leche materna no necesita azúcar. La leche de 1% de la leche de galón de vaca no necesita azúcar. Muchas veces piensan que al poner azúcar es más apelativo para los niños. Realmente no, no hay necesidad. La cantidad de jugos, aunque sean jugos naturales, muchas veces están, ¿verdad? Para que tengan un mejor sabor, les añaden azúcar. Y eso son cosas que realmente hay que limitar. Lo que yo le siempre le digo a las mamás, cuando vayan al mercado, no compren esas cosas. Si el niño no lo ve, el niño no va a querer cogerlo. O sea, no va a querer ingerirlo. Claro. Otra cosa es que realmente tú eres la que estás introduciéndole las cosas a los niños. Y si no le interesa los dulces, realmente es algo que realmente no van a desear. Exactamente. Este tema da para más. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con la doctora Karen Velázquez sobre el tema de la obesidad. ¡Gracias! 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 FemTabs, la pastilla que adelgaza. FemTabs es una seria, sana y significante forma de perder peso, con increíble energía, supresor de apetito, incrementa metabolismo y niveles de energía y moviliza la grasa, pierda peso sanamente cada día, pierda grasa corporal o solo líquido. FemTabs es la solución para adelgazar. Llame hoy al número que aparece en pantalla. FemTabs es la solución, la pastilla que adelgaza. Azúcar, tan dulce como la miel y sabroso como el café de mi tierra. La cocina cubana se viste de lujo cuando visitan Azúcar. Desde un sándwich al estilo cubano hasta la ropa vieja, aquí no tienen comparación. Y si nos acaba de sintonizar, después de la pausa, hemos estado presentando a la doctora Karen Velásquez, que nos está hablando del tema sobre la obesidad en nuestros niños. Y doctora, ¿cuál es el grupo de niños con mayor riesgo a la obesidad? Mira, esa es muy buena pregunta. A nivel de población, estudios han demostrado que las niñas de raza negra tienen mayor propensidad a la obesidad, tanto como las hispanas. Niños de padres obesos tienden a tener más predisposición a la obesidad. Y realmente niños hispanos, muchas veces, lamentablemente. Claro, porque nos embutan de comidas de que somos bebés porque piensan que un niño gordo es un niño hermoso. Y desgraciadamente eso ya no es así. Sí, lamentablemente yo creo que nos hemos creado conciencia de cuánto afecta la salud de los niños el tener un sobrepeso. Y detrás de esto, estos niños, ¿cómo le afecta la autoestima a un niño que ya está en edad de escuela, de colegio, cuando está obeso? Mira, qué bueno que preguntaste eso porque realmente la autoestima es una cosa que es bien afectada en los niños, tanto más en niñas y adolescentes. Les afecta tanto en depresión. Son niños que muchas veces no desean ir a la escuela, no desean participar de cosas escolares, actividades extracurriculares como deportes o programas así, porque no se sienten incluidos. Se sienten que están siendo separados de lo que es la población y son niños que realmente no desean ir a la escuela, el aprovechamiento académico empieza a disminuir y realmente los padres notan, se tienden a ser un poquito más distraídos y con muchas más cosas ya vas adentro. ¿Y cómo puede una familia evitar la obesidad? ¿Cómo se pueden poner en conjunto para evitar este problema? Mira, lo que se recomienda es que todo el mundo cuando se pongan a hacer estos cambios se haga todo el mundo en la familia. Y uno no habla de dieta, que muchas veces cuando uno habla de dieta uno se siente que está castigado realmente, lo que tú quieres hacer es un cambio de tu vida, una modificación de tus estilos de vida. Lo que se recomienda hacer es ingerir más frutas y vegetales, por lo menos 5 porciones al día, tratar de disminuir el tiempo que se pasan en la computadora y viendo televisión a mínimo 2 horas y hacer 1 hora de ejercicio. A nivel familiar, ¿cómo se mejora todo esto? Es sentarse en la escena familiar, ¿está bien? Que todos se sienten, obviamente en estos momentos no hay cogida de teléfono, el teléfono tiene que estar apagado para que no hayan distracciones y es también una actividad donde puede haber una mayor comunicación en la familia, que esto realmente pues ayuda en distintas otras cosas. ¿Y cómo un padre puede buscar ayuda profesional? ¿Cuándo usted entiende que un padre debe buscar ayuda profesional cuando vea a su hijo que está sobrepeso? Mira, los niños se supone que estén teniendo exámenes físicos todos los años después de los 2 años de edad, ¿está bien? Y ahí cuando vayan al pediatra, una de las cosas que uno hace regularmente es tomar la medida de peso y estatura y ahí se establece. Lo que sí he notado muchas veces es que cuando uno habla del tema del peso, lamentablemente son cosas que le cogen de sorpresa a los papás, y más los hispanos porque realmente no esperaban que un niño que está un poquito gordito ya se considere en la categoría de sobrepeso e inclusive obesidad. Obesidad. ¿Está bien? Entonces al doctor evaluar ahí el doctor le puede hacer simplemente un plan de dieta y realmente dar más enseñanza y más consejería acerca de los temas que se pueda hacer. Y en su criterio, ¿cuál es una dieta, vamos a decir al estilo latino, que le recomienda a un niño? Mira, estilo latino dependiendo de qué parte. Claro. Pero realmente la cantidad de carbohidratos es la cosa que tenemos que estar bien pendiente. ¿Verdad? Los caribeños les gusta más el arroz, los mexicanos pesan más las plantillas, las tortillas, y eso tiene mucha cantidad de carbohidratos, esas cosas que realmente hay que limitar. Pero en un plato lo que se considera saludable debe haber una cantidad adecuada de carbohidratos, de proteínas y de ensaladas y vegetales, que es una de las cosas que los niños hispanos como que tienen un refreno. Realmente nos tenemos que poner un poquito creativos en la forma en que nosotros vamos a presentar el plato. Otra cosa es la cantidad de leche que se toma, que se ingiere. Hay niños y más o menos los niños pequeños toman una cantidad de leche excesiva. Tiene que ser una leche baja en grasa. Muchas veces utilizan una leche de un alto contenido en grasa y eso son calorías excesivas que el niño está ingiriendo. Así que una leche baja en grasa y simplemente añadir más fruta. Otra cosa. Cuando damos los snacks después de la escuela, hay que simplemente preferir frutas en vez de comerse unas galletitas u otras cosas así. Y eso simplemente, todos esos simples cambios hacen una gran diferencia en los niños. Sabemos que generalmente los padres piensan, porque hoy día en los comercios se venden una variedad de jugos de frutas, ¿verdad? Y estos jugos están cargados de mucha azúcar. Y ellos piensan que porque se llaman jugos de fruta y que en algún pedacito dicen natural, es algo que es beneficioso para sus hijos y así no lo es, ¿verdad? Es correcto. Es mucho mejor hacer los jugos en la casa y no ingerir. Mira, idealmente, en vez de jugos, lo ideal es tomar la fruta, tú ingerir la fruta. En cuestión de jugos, lo ideal es que el niño, en vez de tomar todo el jugo, se incline más hacia el agua. También, como bien dijiste, los jugos, aunque digan 100% natural, tienen un alto contenido de azúcar. Y eso es lo que realmente estamos tratando de evitar. Y no simplemente para el sobrepeso. Muchas veces muchos padres se quejan también o tienen preocupaciones del comportamiento de los niños. Y saben que si toman mucha azúcar, el comportamiento del niño va a estar mucho más hiperactivo en la casa. Así que eso tiene un doble beneficio ahí al disminuir un poquito el azúcar. Así mismo, correctamente. El azúcar, le dicen que es la madre y el padre de todas las enfermedades, porque según uno va creciendo, ¿verdad? Y llegamos a ser adultos, pues ahí vienen los problemas de la diabetes tipo 2, que ese es otro tema para otro día. Pero nosotros acá en Palestras y el Family Health Center estamos inclinados precisamente a dar esta información a nuestros televidentes para que puedan educarse de la manera correcta de ingerir los alimentos. No es matarse de hambre, es comer correctamente. Y si usted tiene un hijo adolescente que necesite bajar de peso, pues nosotros le invitamos a que nos llamen al Medical Center of Lehigh Acres, donde le proveemos ese plan que usted necesita para que su hijo o hija pueda alcanzar ese peso óptimo que se necesita para que no solo se sienta bien físicamente, sino que saludablemente esté mucho mejor. Doctora Karen, mucho gusto por estar aquí. Bueno, ha sido un placer. Un placer haberla conocido y estar con nosotros en palestra. Y ustedes no se vayan que ya regresamos con otro tema muy interesante. Si aún no te has inscrito en nuestros concursos, inscríbete ya al número que aparece en pantalla. FEMTABS, la pastilla que adelgaza. FEMTABS es una seria, sana y significante forma de perder peso, con increíble energía, supresor de apetito, incrementa metabolismo y niveles de energía y moviliza la grasa. Pierda peso sanamente cada día. Pierda grasa corporal o solo líquido. FEMTABS es la solución para adelgazar. Llame hoy al número que aparece en pantalla. FEMTABS es la solución, la pastilla que adelgaza. Su bienestar es nuestro compromiso. Si no tiene auto o licencia, servicios de transporte disponibles. The Medical Center Free High Eakers, medicina general, medicina alternativa y especialidades a bajo costo. No verificamos empleos o condición migratoria. Visítenos y compruebe que hacemos la diferencia. Calidad en el cuidado de su salud. Servicios médicos a precios que ya sí puede pagar. De nuestra familia para su familia. Les esperamos. La belleza ya no tiene que ser costosa. Para una piel joven y bonita, ofrecemos tratamientos de belleza y cosméticos para la cara y el cuerpo. Disfruten nuestro MediSpa de tratamientos para el acné, faciales ligeros y profundos, máscaras de colágeno, depilaciones con cera, maquillaje permanente, inyecciones de mesoterapia, tratamiento para las arrugas y líneas de expresión, inyecciones y otros procedimientos disponibles. Ofrecemos masajes para relajación de su mente y cuerpo. Todo lo que un MediSpa ofrece, aquí lo encuentra. Visítenos y compruebe que en el Medical Center Free High Acres, la belleza no tiene que ser costosa. Azúcar, tan dulce como la miel y sabroso como el café de mi tierra. La cocina cubana se viste de lujo cuando visitan Azúcar. Desde un sándwich al estilo cubano hasta la ropa vieja, aquí no tienen comparación. Amigos y amigas, de nuevo con ustedes un servidor Edgar Márquez. Me voy a tomar este cafecito, mientras ustedes por favor busquen lápiz y papel, porque toda la información de todos estos Open Position o trabajos disponibles, la información va a salir en pantalla. Va a salir en pantalla el número telefónico y la dirección de todos estos empleos que están requiriendo. También les voy a dar información donde prepararse estudiando su bachillerato o GED, que aparece en pantalla. Y también aparece la información para las personas que están desempleadas y necesitan reclamar su semana. El Unemployment aparece también en pantalla esa información. Voy a tomar el café, porque aquí hay café de verdad, ¿verdad? Abro el buzón, abro la bolsa de empleo, busquen su lápiz y papel, porque voy a comenzar a enumerar todos los trabajos que tengo acá, y no se preocupen por la información que va a aparecer en pantalla. Atención, se necesita chofer para bus escolar, historiadores guías para grupos de turistas, licenciados en asesoría para servicios de hospitales y clínicas, choferes para transportar deshabilitados en Bonita Spring, ayudantes con el título de CPR para la organización LARC, cocineros con experiencia, que sepan mover la cuchara, también, ajá, en el hotel Sons Triant y también meseros. Se necesita manicurista, se necesita bartender en el de veranda restaurant, aplicar en persona, la información ya les dije aparece en pantalla. Meseros con experiencia en pizzería Brick House, pizza, eso queda en Cape Coral. Persona para asistir a un paciente en su propia casa, que tenga todas las licencias y los certificados. El teléfono, si se los doy ahora, es 786-970-1691. Una iglesia tiene grupos para estudiar español, se necesitan profesores que enseñen español. Teléfono, 239-333-1164. Se necesitan cocineros en el restaurant Foster Grill. Señores músicos, ojo, guitarrista de rock clásico. Teléfono, 330-285-2921. Y por último, se necesitan varios housekeeping y cocineros. Preguntar por Paul al número 239-738-9257 o al 239-68-9039. Para la próxima semana, estén pendientes a las 10 y 30 de la mañana, los domingos, con lápiz y papel, porque seguimos con la bolsa de empleos. Hasta la próxima. Bye, bye. Hola, yo soy Tatiana, aquí de palestra, y les voy a decir los finalistas de esta semana. Ok. Empecemos con nuestro primer finalista. Se llama Marta Jiménez y los últimos cuatro números de su teléfono son 51-52. Luis Rubén González y sus últimos cuatro números son 99-80. Nuestro tercer afortunado es Helen Collen y sus números son 7359. Elba Vallegrín y sus últimos cuatro números son 40-90. Y nuestro último afortunado de esta semana es Luitmila Colina y sus últimos cuatro números son 56-54. Felicitaciones para todos. Contestando a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos han llamado por teléfono o nos han escrito a nuestro correo electrónico y para darle la credibilidad a nuestro programa, aquí le tenemos el teléfono de la señora Lucy Quiñones, quien se presentó en nuestro programa la semana pasada y nos habló de cómo usted puede comenzar a ser una empresa o recibir fondos para ser un pequeño empresario. El teléfono de la señora Quiñones es 239-878-0743 y recuerde se pueden comunicar con ella ese número 239-878-0743 y asistir a sus reuniones en el Olly Garden que está en Fort Myers. Llámenla que ella está esperando su llamada. Espero que con esta información ustedes puedan conseguir toda la información en cuanto a cómo emprender en un nuevo negocio. Y además, quiero agradecer a la señora Ramírez, quien nos escribió pidiéndonos información sobre el departamento de transporte para poder desviar el transporte en Lee High Acres, en la avenida de Sunshine y ella pueda así resolver un problema de transporte que tiene. Estamos tratando de resolver esa situación con el departamento de transporte y próximamente tendremos aquí en palestra de visita a un representante de esta compañía y a ver cómo se puede solucionar esta situación. Espero que con esta información ustedes puedan recibir todo lo que necesitan en cuanto a las inquietudes que tienen. Y si usted que nos está viendo necesita resolver algún problema, nosotros, como le repito, no sabemos si se lo vamos a poder resolver, pero al menos lo vamos a intentar. Eso es el objetivo de palestra, ayudar a nuestra comunidad genuinamente a resolver aquellas inquietudes que ustedes tienen, ya sean los temas de salud, asistencia social o algún tipo de situación que le pueda servir a usted y a su familia. Así que amigos, con esto los dejo y les invito a que continúen viendo nuestro programa que ahora vamos a hablar con un entrevistado muy especial. Amigos, voy a decir el nombre de los cinco finalistas de nuestro programa de septiembre primero. Si usted los conoce, llámalos porque hoy uno de ellos podría ganarse 500 dólares. Sus nombres son Miriam Anderson, Claudia Fla, Josefina Benis, María Gustamante y Keisha Pérez. Pentabs, la pastilla que adelgaza. Pentabs es una seria, sana y significante forma de perder peso, con increíble energía, supresor de apetito, incrementa metabolismo y niveles de energía y moviliza la grasa. Pierda peso sanamente cada día. Pierda grasa corporal o solo líquido. Pentabs es la solución para adelgazar. Llame hoy al número que aparece en pantalla. Pentabs es la solución, la pastilla que adelgaza. Su bienestar es nuestro compromiso. Si no tiene auto o licencia, servicios de transporte disponible. The Medical Center of Lehigh Eakers, medicina general, medicina alternativa y especialidades a bajo costo. No verificamos empleos o condición migratoria. Visítenos y compruebe que hacemos la diferencia. Calidad en el cuidado de su salud, servicios médicos a precios que ya sí puede pagar. De nuestra familia para su familia. ¡Les esperamos! La belleza ya no tiene que ser costosa. Para una piel joven y bonita, ofrecemos tratamientos de belleza y cosméticos para la cara y el cuerpo. Disfruten nuestro MediSpa de tratamientos para el acné, faciales ligeros y profundos, máscaras de colágeno, depilaciones con cera, maquillaje permanente, inyecciones de mesoterapia, tratamiento para las arrugas y líneas de expresión, inyecciones y otros procedimientos disponibles. Ofrecemos masajes para relajación de su mente y cuerpo. Todo lo que un MediSpa ofrece, aquí lo encuentra. Visítenos y compruebe que en el Medical Center Free High Acres la belleza no tiene que ser costosa. ¡Azúcar! Tan dulce como la miel y sabroso como el café de mi tierra. La cocina cubana se viste de lujo cuando visitan azúcar. Desde un sándwich al estilo cubano hasta la ropa vieja, aquí no tiene en comparación. Y los finalistas de septiembre 8 son Marta Rodríguez, Hugo, Marlene Echeverría, Olga Martínez y Alfredo Medina. Si usted lo conoce, llámenos. Recuerden que para ganarse los 500 dólares tienen que estar en sintonía con nuestro programa. Y amigos, porque usted lo pidió hoy en palestra, tengo el gusto de presentarles a alguien de la casa. Alguien que cada semana me acompaña como copresentador en nuestro programa de palestra y ustedes nos han llamado para preguntarnos ¿Quién es él? Hoy lo vamos a conocer un poquito más de cerca. Hoy vamos a saber de dónde viene, cuál es su pasado y por qué hace lo que está haciendo aquí en palestra con nosotros. Es un placer presentarles para ustedes a Edgar Márquez. Bienvenido Edgar aquí a nuestro segmento de palestra. Rosy, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Muy bien. Gracias por invitarme. Claro que sí. Es un placer estar aquí. Toma asiento y vamos a charlar acá con nuestro público porque ellos quieren saber quién es Edgar Márquez. Y hoy se lo vamos a dar a conocer. Cuéntame Edgar, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en Colombia, Bogotá, Colombia. Y cuéntame, ¿cuántos años haces que llegaste aquí al suroeste de la Florida? Aquí exactamente al suroeste de la Florida llegué hace tres años. Previamente viví en Miami, en Hialeah exactamente, después Orlando, West Palm Beach. Total tengo aquí 21 años aquí en Estados Unidos. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Además de trabajar acá con nosotros en palestra. Además de trabajar en palestra estoy en contacto con todas las comunidades y organizaciones que prestan servicios a las comunidades. Perdón la redundancia. Servicios, beneficios y por eso es que precisamente los estoy presentando acá para que se comuniquen con la comunidad y reciban esos beneficios. Eso es en lo que estoy ahora enfocado en ese plan. A nosotros nos da mucho gusto que tú puedas tener la oportunidad de cada semana traernos un empresario que esté brindando servicios a la comunidad y muchos de estos servicios son gratuitos porque son corporaciones no lucrativas que están dedicados con fondos del gobierno a prestar esta cantidad de servicios. ¿Y qué tú me puedes decir en cuanto a ese proyecto que tienes en mente para traerles a nuestro público una información de sus países? En breve, pero cuéntame. Esa pregunta me gustó. Esa pregunta me gustó porque mira, desde que yo soy joven, más joven, más joven, desde que era un poquito más joven, siempre me ha molestado. Bueno, me tiene pensando por qué en todos los noticieros de cualquier país siempre es noticias negativas, noticias de sangre, de escándalo, de muerte, de atraco, de secuestro y más aún haciendo énfasis sobre nuestros países. Cuando se habla de nuestros países, me refiero a nuestros países todos latinos, hispanos, el primer enfoque mental que tienen las personas que no son latinas e hispanas es que somos indios tiraflechas, que vivimos en chozas y que somos eso. Y lo que yo pretendo es que ya sepan de una vez por todas quiénes somos realmente, que nosotros también tenemos ciudades, que estamos a la vanguardia de la vida actual, que tenemos igual tecnología, que tenemos edificios, rascacielos, carreteras, malls, shoppings, universidades. Y sobre todo resaltar las cosas buenas de cada país, es lo más importante. Esa es la idea del programa, la idea no que lo voy a hacer o lo estoy haciendo, estoy trabajando sobre eso, de que se llama noticiero de nuestros países con noticias bonitas. Esas noticias bonitas no es porque estén bien maquilladas, sino que nuestros países también tienen centros de investigación, universidades, exportamos, producimos, tenemos empresa, tenemos recursos naturales, somos producción, también tenemos buenas noticias, tenemos cultura, tenemos folclor, tenemos teatros, tenemos museos, somos también ricos tanto como los países que no se llaman tercermundistas. Comprendo. O sea, este programa está enfocado básicamente en dar a conocer a los televidentes las cosas buenas que hay en cada país latinoamericano. Toda noticia positiva, bonita, de nuestros países. Es lo que vas a enfocar, o sea, si se va a abrir un museo, si va a venir algún tipo de compañía a presentarse acá, si en nuestros países se están edificando alguna obra importante, o sea, todos los temas que tienen que ver, y quiénes te van a proveer esta información, porque eso es importante saberlo. Bueno, la tarea nuestra, me refiero a la mía y la productora, es hacer reuniones, consultas y dejarnos dirigir por todos los consulados. Hemos tenido, mantenemos contacto con los consulados de todos nuestros países, me refiero desde la Argentina, el cono sur, hasta México, pasando por toda Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Eso es importante que los consulados les hayan abierto las puertas a ustedes y es el primer programa en el suroeste de la Florida que nos llenamos de orgullo en presentar que los consulados directamente están trabajando con el señor Edgar y su productor para llevarles a ustedes la información de las cosas positivas que resaltan a nuestros países latinoamericanos. Porque estamos cansados, Edgar, de oír que si mataron a 50 en México, que si se murieron 300 en Colombia, queremos oír cosas positivas porque nosotros, los latinoamericanos, somos un grupo, un pueblo bueno, que somos familias buenas reunidas en tratar de hacer el bien. No todo es crimen, no todo es cosas malas, no todo es noticias negativas. De hecho, nos dieron la bienvenida a todos los consulados, les aplauden la idea porque ellos también están de acuerdo en que ya está bueno, ya está bueno de que nos tengan esa imagen. Correcto. El resto del mundo. Exacto. En Hollywood se hacen películas y todos los delincuentes y todos los malos son los latinoamericanos. Exactamente. Y nosotros también tenemos profesionales, tenemos artistas, o sea, tenemos una gran cultura y una gran educación que nosotros mismos, desgraciadamente la media, no se interesa en reflejar esto. Lo que ven de noticias son los crímenes y las cosas malas. Pero aquí en Palestra les prometemos que les vamos a traer el noticiero con buenas noticias para ustedes. Y porque parece que nos hemos como acostumbrado o concientizado de que tenemos que, nos tienen que reconocer como eso, como la imagen negativa en el mundo. Y no es así. Nosotros estamos, repito, a la vanguardia en tecnología, en cultura. Estamos igualito que cualquier otro país. No tenemos nada que envidiarles. Ahora vamos a ser positivos y que no se queden ideas, porque todos debemos de poner un granito de arena. Eso sí, si ustedes tienen alguna información que aportar, solo tienen que llamar al número que aparece en pantalla o escribir al correo electrónico de Edgar, como aparece en pantalla, y con mucho gusto él tomará esta información que va a ser de beneficio a nuestro programa y, por supuesto, a nuestra comunidad, que es lo más importante. Edgar, se nos acabó el tiempo, pero ustedes estén al tanto de este nuevo segmento que próximamente viene en palestra. Acuérdense, lo vio en palestra y lo escuchó por primera vez acá. Así que, Edgar, encantada que estés aquí. Un placer. Te queremos mucho la familia de palestra. Y amigos, no se mueven que ya regresamos. Queridos amigos, hasta la próxima. Bye, bye. Y continuando con el programa, nuestros finalistas de septiembre 15 son Marta Pérez, Luis Andrés Batista, Angela Marronquín, Marta Rodríguez y Wilfredo Vélez. Recuerden que tienen que estar sintonizados con nuestro programa para que no se pierdan la grandísima oportunidad de ganarse 500 dólares. El Medical Center of Lijayekas le ofrece un programa de pérdida de peso que es seguro, efectivo y económico. El programa de pérdida de peso ofrece siete modalidades que se practican durante dos visitas semanales a la clínica. Cada modalidad está diseñada para cumplir el objetivo de que pierdas entre dos a cuatro libras por semana comiendo saludablemente, sin antojos y sin pasar hambre. La primera modalidad del programa consiste en un plan de nutrición que debes seguir durante 26 días del mes donde vas a obtener una guía de nutrición que te ofrece la información necesaria para que comas los alimentos de acuerdo a tu gusto y estilo de vida. Sin hacer gastos innecesarios en comidas especiales u otros productos. El plan de nutrición está diseñado para que una vez por semana puedas hacer tus comidas favoritas sin salirte del protocolo de nutrición. La segunda modalidad consiste en la terapia láser. Este es un tratamiento con una duración de 15 a 20 minutos y se realiza dos veces por semana. Consiste en aplicar láser en los puntos de acupuntura localizados en la oreja. La luz infrarroja que transmite el láser va a activar puntos de acupuntura que tienen que ver con la ansiedad y reducción del apetito. Por tanto, después del primer tratamiento vas a notar que no vas a sentir antojos como dulces o chocolates y que tu nivel de ansiedad estará controlado. Este tratamiento láser es 100% efectivo y natural. No tiene efectos secundarios ni interfiere con ninguna condición médica o medicinas. La tercera modalidad en las medicinas para controlar el apetito. El doctor, según su condición de salud, va a prescribir las pastillas que debes consumir durante el programa. Son dispensadas en nuestra oficina una vez por semana. Generalmente, los pacientes reciben dos tipos de pastillas para cumplir este propósito. Y el plan es supervisado por doctores, por lo que si sufres de una condición médica como presión alta, diabetes, por mencionar algunas, el doctor podrá ajustar tu tratamiento de acuerdo a tu condición médica, protegiendo sobre todo tu salud. La cuarta modalidad son las inyecciones Lipotrópics. Estas inyecciones son una fórmula que consiste de aminoácidos, vitamina B6 y vitamina B12, que cumplen el propósito de ayudarte a tener más energías mientras desintoxicas el hígado, acelerando tu metabolismo y eliminas la grasa. Se ha comprobado que estas inyecciones que se aplican dos veces por semana son un fuerte aliado junto a la actividad física en el programa de pérdida de peso. Estas inyecciones no tienen efecto nocivo para la salud, por el contrario, los pacientes reportan beneficios positivos en su estado de salud físico. La quinta modalidad es la terapia vibratoria con ejercicios físicos. Este tratamiento se realiza dos veces por semana y está diseñado para aquellos pacientes que buscan excusas para no hacer ejercicios o que no tienen el tiempo o los recursos. En tan solo 10 minutos puedes beneficiarte de la terapia vibratoria, que es un equipo que hace los ejercicios por ti, ayudando a mejorar tu sistema circulatorio, ayuda a desprender grasa para perder peso gradualmente, cumpliendo con las instrucciones del programa. La sexta modalidad se aplica una vez por mes y consiste en la sauna térmica, conocida como body wrap. Este tratamiento consiste en exponer tu cuerpo a altas temperaturas durante 25 minutos para eliminar el exceso de líquido en tu cuerpo y ayuda también a desintoxicar el cuerpo de impurezas y por supuesto eliminas pulgadas, brindando una mejor tonificación a tu piel. La séptima y última modalidad se realiza una vez por mes y consiste en un masaje corporal para relajación de todos tus músculos. Dice el dicho, mente sana en cuerpo sano y de esto se trata mediante el masaje de relajación, reduces grandemente el estrés cotidiano, ayudando a tu mente a enfocarse en tu programa. Hola, mi nombre es María y he bajado 40 libras en este plan, este plan sí funciona. Hola, mi nombre es Laura y he bajado 10 libras en la clínica Medical Center of Lehigh y sí vale la pena. Hola, yo soy Tatiana, he perdido 10 libras en el plan y voy por 20 más, este plan sí funciona. Y continuando aquí en palestra, nuestros finalistas del programa de septiembre 22 son Marta Palacios, Ana Castro, Ángela Aguirre, Rosalía Hernández y Germín de León. Recuerden estarnos sintonizando. Hola amigos y amigas, de nuevo con ustedes su servidor Edgar Márquez. En esta ocasión tengo como invitada a Ana Ziegler. Ana, por favor, háblanos sobre el centro que tú representas y del cual vienes a hablarnos a todos. Sí, el centro de nosotros se llama Spot Therapy Center y estamos en Cape Codan, donde ofrecemos terapia del habla y lenguaje para niños de bebitos hasta los 18 años. La primera pregunta, Ana, dime, ¿cómo los papás descubren, en qué momento descubren cuando su niño tiene problemas con el habla? O es que hasta ahora están comenzando a hablar. ¿Cómo hacen ellos para diferenciar? Bueno, es muy importante que los padres sepan que todos los niños se desarrollan diferente, pero sí nos dejamos llevar por guidelines para saber si hay algún retraso, especialmente si son bebitos que han nacido con algún problema de prematurez o si es algún problema genético. Pero por lo general, al año, ya sabemos si hay algún problema, si los niños no están respondiendo, si los niños no están babuceando, recibimos un referido del pediatra y de ahí entonces hacemos una evaluación para evaluar si hay alguna dificultad en el desarrollo del habla y lenguaje. Ok. Tú has citado la palabra niño, niño, niño. ¿Los adultos podemos tener problemas de habla y tenemos tratamiento, tenemos curación? ¿O ya por ser adultos, ya por ser vivos, quedó así ya? No, muchas veces los problemas en los adultos es por problemas adquiridos, por alguna enfermedad o por algún accidente o por cáncer o enfermedad. Sobre todo depende qué tipo de, por qué ha sido el trauma. Pero para todo el tratamiento, a veces sí, hay áreas en que se mejora, en otras a veces es mantenimiento, especialmente si por ejemplo ha sido después de un ataque cerebral, a veces no solo es habla, sino también problemas al tragar. Y ese es un área en que nosotros también trabajamos mucho y muchas veces la comunidad no lo sabe, que los terapeutas del habla trabajamos en varias áreas aparte de habla. Trabajamos con problemas de tragar, problemas de voz, problemas de comportamiento, terapia de lenguaje, tartamudeo, hay muchas áreas en que nos especializamos. ¿Sabes qué? Se me ocurre preguntarte, ¿cómo hacen los papás para saber o diferenciar si sus niños tienen problemas de habla o hablan a media lengua por sentirse con sentidos? Que uno es un ñing, 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 ñing. A lo mejor puede ser por sentirse con sentido, ¿verdad? Exacto. O puede ser problema realmente del habla. Exacto. ¿Cómo lo diferencian los papás? Bueno, es muy difícil, especialmente los niños aprenden por lo que ven. Si el padre le está hablando con ese lenguaje de bebito, ¡Ay, pero ven aquí mi bebé! Por ejemplo, así, pues eso es algo que el niño va a aprender. Es bien importante poderle hablar al niño correctamente para que entonces el niño aprenda a hablar correctamente. Esto, como lo modelamos nosotros, es lo que ellos van a aprender. O sea que tú recomiendas que desde que el niño comienza a hablar, hay que hablarle correctamente. Correctamente. Si ese perro es perro, no guau guau, por ejemplo. Exacto, exacto. Y nosotros notamos mucho eso en la oficina. O si es pajarito, es el pajarito y no pío pío. Y no pío pío, exacto. Es una cosa muy diferente. Tenemos niños que vienen hacia la oficina a tres años y cuando les mostramos una foto de un perro, guau guau. No saben lo que es el perro, pero no es culpa del niño. Es simplemente que eso es lo que han estado escuchando por tres años. Es correcto. Es importante así decirle, es el perro y el perro ladra. Es el perro, es el perro, es el perro, es el perro. Por no decir el pato. Exacto. Hay que enseñar el nombre real de las cosas y las personas y animales. Mientras más le hablemos, más ellos aprenden. ¿Y qué otros tipos de terapias tienen, qué otras funciones tienen en tu centro? Nosotros en el centro, pues, ofrecemos ahora mismo dos terapeutas bilingües y nos enfocamos mucho en terapia para niños con autismo, con niños que tienen desarrollo, delays, que están... Ay, perdón. Otra vez con el autismo. ¿Por qué el autismo está de moda? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, desde la época mía, no existían los autistas. O por lo menos no se sabía. Ahora está de moda. O es que era un problema que ha existido toda la vida y hasta ahora se le está dando importancia o reconociendo. Hay varios factores. Ha estado últimamente mucho más en la televisión por muchos actores que están teniendo niños diagnosticados con autismo. Los niños los están evaluando ahora mucho más temprano. Los están diagnosticando ya desde bebitos. Pero sí es un área bastante difícil donde se toma mucho tiempo. Simplemente porque el niño no hable no significa que el niño sea autismo porque el autismo es una combinación de varios síntomas y por eso no es una enfermedad que por muestra de sangre o por un estudio del cerebro, digamos, hay autismo. Eso es algo que se toma mucho tiempo. Es un comité de profesionales en que evaluamos el niño en diferentes áreas donde, bueno, se evalúa el área de comunicación, el área social, el área de comportamiento para entonces diagnosticar. Pero como usted dijo, sí, ahora mismo uno entre 84, si no me equivoco, de niños tiene autismo. Eso es algo que en realidad está impactando al mundo entero. No tiene nada que ver si uno es de qué país, de qué nivel económico. Nos está afectando a todos, a todos en general. Toda la información sobre el autismo, sobre la terapia del habla, ustedes, señores televidentes, pueden encontrarla en pantalla, dirección, teléfono, e-mail, correo electrónico, todo eso, ¿verdad? Correcto. ¿Te quieres despedir, por favor, y una nueva invitación para otra ocasión para continuar con el tema que es muy interesante? Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Y estamos a su servicio en Spot Therapy Center en Cape Codal, donde, como usted dijo, ya la información está en pantalla. Y acuérdense siempre que lo más importante es comunicarse con sus niños y darle la oportunidad de que puedan hablarle y expresarse es lo más importante en el momento. Ok, amigo, los espero en la próxima ocasión. Yo soy su servidor, Edgar Márquez. Hasta la próxima. Bye, bye. Paint Taps, la pastilla que adelgaza. Paint Taps es una seria, sana y significante forma de perder peso, con increíble energía, supresor de apetito, incrementa metabolismo y niveles de energía y moviliza la grasa, pierda peso sanamente cada día, pierda grasa corporal o solo líquido. Paint Taps es la solución para adelgazar. Llame hoy al número que aparece en pantalla. Paint Taps es la solución, la pastilla que adelgaza. Su bienestar es nuestro compromiso. Si no tiene auto o licencia, servicios de transporte disponibles. La belleza ya no tiene que ser costosa. Para una piel joven y bonita, ofrecemos tratamientos de belleza y cosméticos para la cara y el cuerpo. Disfruten nuestro MediSpa de tratamientos para el acné, faciales ligeros y profundos, máscaras de colágeno, depilaciones con cera, maquillaje permanente, inyecciones de mesoterapia, tratamiento para las arrugas y líneas de expresión, inyecciones y otros procedimientos disponibles. Ofrecemos masajes para relajación de su mente y cuerpo. Todo lo que un MediSpa ofrece, aquí lo encuentra. Visítenos y compruebe que en el Medical Center Free High Acres, la belleza no tiene que ser costosa. Azúcar, tan dulce como la miel y sabroso como el café de mi tierra. La cocina cubana se viste de lujo cuando visitan azúcar. Desde un sándwich al estilo cubano hasta la ropa vieja, aquí no tiene en comparación. Y como les dije anteriormente, tenemos hoy en palestra la visita de alguien muy querido, muy especial para nosotros. Nos encontramos con nada más y nada menos que Jordan Vidal. Y Jordan Vidal acaba de estrenar la semana pasada un show que se llama El Gran Show. Y si usted aún no lo ha visto, le invitamos para que lo vea. Y hoy vamos a conversar con ustedes para hablar con Jordan. ¿Cómo estás Jordan? ¿Cómo estás Rosy? Encantadísimo de estar aquí en tu programa, porque ya no es mi programa. Estoy como invitado y le agradezco a palestra, porque si ustedes no lo saben señores, palestra fue el primer programa donde yo salí al aire y de eso estoy muy agradecido. Sí, nosotros te descubrimos aquí en palestra y como siempre hemos dicho, palestra se caracteriza por dar oportunidades. Y Jordan se la ganó porque debido a su proyecto, su talento y toda su trayectoria, no tanto acá en los Estados Unidos, pero también en Cuba, pues él es merecedor de este programa que sabemos que va a ser todo un éxito porque tienes la preparación, el talento y sobre todo la disposición para salir adelante. Cuéntame cuál es tu proyecto con tu nuevo Gran Show. Bueno Rosy, el proyecto mío que yo tengo para este show que ya está al aire como tal, se enfoca principalmente que el punto esencial es el público, que aprovecho el momento para agradecer toda esa acogida tan grande, esas llamadas, gracias a todos los amigos televidentes, de corazón por su apoyo, por todas esas llamadas que han hecho agradeciéndome, dándome su opinión, su crítica, que para mí es muy importante porque realmente nosotros que trabajamos aquí frente a las cámaras creando todo un entretenimiento para los amigos televidentes acá en el suroeste de la Florida, siempre estamos pendientes de qué es lo que a ellos les gusta y solamente no es lo bueno, también queremos que nos critiquen para mejorar nuestro trabajo. Eso es lo más importante, saber aceptar las críticas con receptividad porque eso nos hace crecer, eso nos hace sentirnos con más experiencia y podemos ir creando nuevas cosas. Es importante para nosotros como comunicadores, como tú lo acabas de mencionar, es escuchar la opinión del público porque ellos en definitiva son los que van a hacerle solamente un clic a ese canal y cambiarnos si ves que nos estamos ofreciendo un programa de calidad. Y ese es el empeño de Palestra cada día, mejorar. Sabemos que todavía tenemos mucho por crecer y así como lo acaba de decir Jordan, estamos para ofrecerle al público lo que ellos quieren ver. Cuéntame, ¿cuáles son tus planes? Bueno, mis planes están en darle mucha participación a la población. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos sepan que el gran show con Jordan Vidal está presente para lo que ellos necesiten. Si tienen un talento, no tiene que ser específicamente ni joven, ni bonito, ni viejo, ni niño, ni hembra, ni varón. Mi show es open para todo. ¿Entienden, amigos? Mi show está para ustedes y por ustedes está creado. Yo quiero que todas esas personas que me están viendo, esas personas que han llamado desde el primer día, dándome las gracias por esto que yo he creado con Fantasy Dream Production, yo les agradezco que si tienen talento para cualquier cosa, llamen al programa, escriban al correo electrónico, porque yo quiero invitarlos a mi programa, porque para mí, usted, amigo televidente, es el más importante. ¿Verdad que sí? Bueno, Jordan, y cuéntame, ¿cuáles son los planes a corto plazo? Porque sé que tienes muchos planes, pero dime algo, no me has dicho nada, me estás dando la vuelta y no me acabas de ir al grano. Sí, 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 sí. Vamos al tema. Tengo muchos planes, vamos a tener talentos locales, quiero destacar el talento que tenemos local primeramente, porque como dijera, los que ya son conocidos y famosos, ya los son. Yo quiero destacar el talento que tenemos aquí en nuestra localidad, de Lija y Acre, y en las localidades adyacentes, porque si ustedes saben, nuestro programa se ve en La Bell, Imocal, Inepo, Cape Coral, Paul Myers, y yo quiero destacar el talento, aunque sea para una receta familiar que usted quiera compartir con los amigos televidentes en mi programa, si usted quiere bailar, usted quiere dar a conocer ese talento que tiene para bailar, si usted sabe hacer reír, pero hacer reír de corazón, de verdad, llame a mi programa como lo han hecho desde el primer día y se los agradezco a todos, o escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla, que con mucho gusto, Jordan Vidal y el Grand Show los recibirá con tremendísimo cariño. Y hay que aclarar que él quiere hacer reír, pero chistes sanos, cosas que se puedan ver en televisión. Sí, 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 cosas que se puedan ver en televisión, si acaso tienen algún chiste o algo cómico que esté un poco fuerte, traten de darle una vuelta, un cambio, porque el horario que tenemos, 10 y 30 de la mañana, yo creo que casi estamos desayunando juntitos, yo desayuno y corro para poder traerle a ustedes, mediante la pantalla, este Grand Show que se está estrenando, si usted puede darle la vueltecita, porque van a haber niños viéndolo, incluso hay niños que me ven en la calle y me dicen, quiero tener el pelo como tú, y todas esas cosas, entonces yo quiero que se divierta todo el mundo, pero que sea para todos, no por una sola causa, ¿ok? Un show familiar en otras palabras. Sí, un show familiar para divertirnos en la mañanita temprano, vaya, yo quiero que eso sea bien acogedor y bien familiar. Tú mencionaste hace poco fuera de cámara que querías hacer unas audiciones para aquellas personas que se parecieran a un artista, que se parecieran a su mascota, cuéntame sobre eso. Efectivamente, vamos a estar anunciando, tienen que estar atentos, si usted tiene alguna característica, a su animal preferido, su mascota, se parece a cualquiera de nosotros, de cualquier programa, un artista famoso, usted puede llamarnos al programa, e inscribirse, para que participe en esta gran competencia, que yo sé que va a ser del agrado de todos ustedes, realmente pendiente, porque vamos a estar audicionando, para una modelo, y un modelo, o sea, una hembra y un varón, que vamos a estar aquí en el programa, necesitando, y usted tiene que tener esa información, no se pierde el show, todos los sábados tenemos algo diferente, algo nuevo, vamos a tener los invitados, que estuvieron de jurado en Solo Tu Voz, que se llevó a cabo en septiembre, en los estudios centrales de Telemundo, y el show promete, promete, son muchas sorpresas, y no quiero decir mucho más, de lo que ya tenemos, bueno pues Jordan, ha sido un placer, que estés con nosotros aquí nuevamente en palestra, sabemos que te nos vas, pero por algo mejor, y de vez en cuando nos harás la visita, estoy segura que sí, claro que sí, porque tú eres parte de la familia, de Fantasy Dream Production, y todo lo que sea con Fantasy Dream Production, somos una gran familia, y si usted tiene un talento, como lo dice Jordan, llámele, usted tiene la oportunidad, ahora aquí, desde el suroeste de la Florida, para ver un programa local, con talentos locales, y con todos los temas, que a todos los que vivimos acá, nos interesa, así que Jordan, nuevamente, gracias por estar con nosotros, y amigos, no se muevan, que hoy, acuérdese, se puede ganar, 500 dólares en efectivo, si usted ha sido un finalista, en este mes, continuamos, en una pausa, si aún no te has inscrito, en nuestros concursos, inscríbete ya, al número que aparece, en pantalla, pues vamos a ver, quién es el que corre, con la suerte, de ser el ganador, de los 500 dólares, en efectivo, del mes, de septiembre, aquí tengo el papelito, en mi mano, y quiero que Rosy, me haga el honor, de decir, quién es el ganador, o la ganadora, de los 500 dólares, en efectivo, y es un placer, anunciar, la feliz ganadora, hoy en palestra, del premio mayor, 500 dólares, en efectivo, y ella es, ya quieren saber, aquí se los digo, Keisha Pérez, felicidades Keisha, sus últimos cuatro dígitos, son 2686, y ella fue finalista, en el programa, de septiembre primero, Keisha, si nos estás viendo, tiene hasta dos horas, para llamar, y reclamar, tus 500 dólares, en efectivo, y si no estás en sintonía, pues ojalá, que alguien te llame, porque eres la ganadora, muchas felicidades, muchas felicidades, a Keisha, y a todos los ganadores, en este programa, y recuerden amigo, llamen, y no pierdan la sintonía, porque estamos anunciando, los próximos concursos, del mes de octubre, llegamos a la recta final, de nuestro programa, hoy día, felicitaciones de nuevo, a todos nuestros ganadores, del mes de septiembre, todo lo que comienza, termina, pero les recuerdo, que el próximo sábado, estamos al aire, a partir de las 10 y 30, de la mañana, con el gran show, y próximamente, el domingo, a la misma hora, palestra, con los temas de salud, y usted tanto, necesita saber, ojalá, que le haya gustado, este programa, hoy día, y les invitamos, para que nos sintonice, como dice Jonas, el próximo domingo, 10 y 30, de la mañana, muchas gracias, a ustedes, por la sintonía, y gracias, a todos los colaboradores, que hicieron posible, nuestro programa, de hoy día, nos vemos, el próximo domingo, nos vemos, el próximo domingo,